¿Que va a ser nociva para ellos? Sí, bendito sea que sea nociva para ellos, pero no lo pueden controlar, ellos lo llevan dentro, es decir, esta gente no es gente como cualquiera de nosotros desde el punto de vista político, desde el punto de vista de aceptación del pensamiento ajeno, no, 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 son totalitarios al 100%, ellos acusan de fascistas a los demás, ellos son fascistas, pero esto no es un descalificativo, es una descripción, ellos solamente aceptan su forma de pensar, y si tú no tienes su forma de pensar, te deshumanizan, tú no tienes derecho a pensar de otra forma, por eso tienen posturas totalitarias, por eso tienen posturas totalmente de imperio, de opinión pública, es decir, tienen que dominar en su opinión, y su opinión es esta, o aceptas las leyes de género, o estás fuera, eres un machista, eres un homófobo, y dices, oiga, que usted me está aplicando a mí una presunción de culpabilidad y yo no he hecho nada, no, da lo mismo, ellos son los de la supremacía moral, esto es lo que está ocurriendo.